Bueno, ante la cada vez más complicada situación de los padres a la hora de poder elegir el centro educativo para sus hijos, como bien recoge la Constitución y toda la doctrina posterior del Tribunal Constitucional, nosotros hemos presentado una proposición no de ley para exigir la implantación del cheque escolar y garantizar de esa manera la libre elección de centro para todos los alumnos. Es una forma de proteger la libertad y proteger la igualdad de todos los alumnos, vengan de donde vengan y vengan de la familia que vengan. El cheque escolar lo que va a hacer es que todos los niños van a tener la igualdad de oportunidades de acceder a un centro público, un centro privado, un centro concertado, un centro religioso, un centro laico. Es la verdadera libertad el tener todas las opciones y poder elegir verdaderamente la que quieres para tus hijos. Era un tema importante para nosotros siempre, pero si cabe ahora mucho más, después de las últimas declaraciones de la ministra en funciones, CELA, en la que habla de que la Constitución no garantiza de verdad ese derecho a los padres, que no habla, en el artículo 27, de que se pueda escoger el centro educativo. Obvia la ministra en funciones que hay muchísima sentencia del Constitucional, hay muchísima doctrina del Tribunal Constitucional que dice todo lo contrario. Por eso nosotros aquí en las Cortes Valencianas, mis compañeros en el resto de parlamentos y a nivel nacional vamos a pelear por esa libertad de los padres para elegir el centro educativo porque creemos que es una libertad fundamental. Es un derecho fundamental de los padres, como digo, el educar en los valores que ellos quieren a sus niños, en el colegio el modelo educativo que quieren. Y a nosotros todas estas políticas de gestos a ese futuro gobierno totalitario de izquierdas, porque no creemos que las declaraciones de la ministra CELA no sean más que un gesto a sus futuros socios de gobierno. Como digo, nosotros vamos a estar ahí para pelear por esa libertad y por esa igualdad de todos a la hora de escoger centro escolar. Muchas gracias.